Hola gente, hoy es día domingo 17 de diciembre, hacen como menos 14 grados, pero hoy es día de votación, así que vamos en camino al consulado a votar, porque es obligación, pero la verdad no me importa nada. Ahí veremos qué tal, pero me voy a juntar con mis amigas chilenas, la Vale y la Bea, además que vamos a planear la cena navideña, aprovechando el viaje ya que todos tenemos que ir para allá. No sé si, ay, no puedo pensar del frío que hace, es que hay viento. Me puse aros y mi polvoro me dijo, ay no, están como muy grandes, son como Cleopatra. Y yo, bueno, eso me hace especial. Le voy a preguntar a las niñas y si dicen que es mucho, me lo saco, pero si no, está bien. Pero me voy congelando las orejas, qué frío, no importa, no importa. Ahora me meto al metro y ya, después del consulado queda justo saliendo del otro metro, así que está bien. Pero bueno, abríguense chiquillos. Bueno, lo bueno es que en el metro el asiento está calentito, así que como que quedas calentito para después salir afuera a caminar, entonces tienes que ir como de lugar calentito al lugar calentito, pero solo te enfrias en el camino. Me van a creer que se me olvidó el pasaporte, entonces me tuve que devolver a mi casa y lleva como tres estaciones más allá. Pero bueno, ahí vamos de nuevo. Ya llegamos a Myeongdong, que es donde está la embajada slash consulado de Chile aquí en Seúl. Este, Koryo de Yunggak Tower. Pero está cerrado. No era ahí. Había que venir desde el sitio seguido de la pantalla que está aquí, hay que seguir así. Aquí está la salida 4 del Underground Shopping Center. Y sí es edificios, pero yo estaba por el lado de atrás y estaba cerrado. Así que ahora vamos a entrar por el lado que sí es. Ya votamos. Ya terminamos la votación, estoy con la Vale y la Bea. Modo esquimal. Está el frío. Y vamos a ir a almorzar aquí por Myeongdong. Vinimos al Kyoja a comer la sopa, ¿cómo se llama la sopa? Kalbukzu. Kalbukzu. Que tiene dumplings y carne y fideos. Pero no es picante. Así que don't worry, be happy. Blancanieves es asiática. A esta hora ya prendieron las luces. Son las seis y media. Son las siete y media. Siete y media. Vamos a ver las luces por aquí en la plaza de Kuanjamur. Bienvenido, Yates. Quiero buena suerte para el año nuevo y el más hermoso bienvenido a todos los visitantes del mundo. A la Seul Lantern Festival Kuanjamur Market. Ahí dice bienvenido. En algún lado dice bienvenidos. Bienvenido. Seul, mi soul. A la Seul Lantern Festival Kuanjamur. A la Seul Lantern Festival Kuanjamur. Está muy lindo. Hasta enero 21 va a estar el Seul Lantern Festival Kuanjamur. Un proyecto donde proyectan videos en la puerta del palacio. Es desde las 6 pm cada hora hasta las 9 pm. Dura normalmente 8 minutos. Pero el fin de semana se alarga más a 35 minutos. Ese día hacía mucho frío. Así que no nos quedamos todo el show. Pero aquí les dejo un extracto de lo que fue Seul Lights Kuanjamur. Juan Jamón. ¡Gracias! 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 Primero, veamos qué hice para ir a comprar los regalos. ¡Vean! ¡Hola, gente! Hoy estoy en la calle porque tengo que comprar mi regalo de amigo secreto. ¿Les digo que me tocó? No lo sé, después les digo. Pero vamos a acelerar con mi amiga chilena en realidad, así que vamos a buscar qué regalarles. En el Daiso pueden venir a imprimir fotos y estas, las cuatro cositas, les salen dos mil. Entonces, mi idea es imprimirle algunas fotos para que pueda hacer un scrapbook y entonces les voy a comprar las cosas que necesita para hacer un scrapbook de fotos de su año o no sé. Pero, un detalle. Después de que ya las seleccionaste, puedes ponerle diferentes diseños. Me pongo siguiente. Tengo uno de cada uno y aquí puedo pagar con tarjeta y me salió seis mil las tres hojas de cuatro minifotos. Ya pagué y ahora se están imprimiendo aquí mismo. Se paga con tarjeta. Y para subir las fotos también las subes desde el teléfono a una aplicación. Después aquí en los materiales le voy a comprar uno de los scotch de pegamento con doble cinta para poder hacer el scrapbook. Y también saqué unos washi tapes, unos scotch con diseño que tienen acá. Acá tiene un montón. Y entonces escogí unos que fueran como de la paleta de colores que le gusta a ella. Para que pueda hacer diseños en su scrapbook. Este está bueno también. Es un cuchillo cartonero pero chiquitito. Y tiene con imán y colgador. Así que lo puede usar para otras cosas también. Para abrir paquetes o qué sé yo. Pero para hacer lo de los papelitos para pegar en el scrapbook también es súper bueno. También hay hartos stickers así que creo que le voy a llevar unos así. Y unos que pueda usar más cotidianos. O quizás las flores. No, no. Más cotidianos, más cotidianos. Ahora me vine a comer un bien merecido waffle con nutella y frutillas y crema. Porque hace mucho frío y quería algo calentito y dulce. Así que es mi recompensa por salir a comprar. Bienvenidos de vuelta. Ya tengo todo aquí. Esta bolsa también la compré en Daiso. Y les voy a mostrar qué tiene. Primero unos calcetines calentitos. Porque el otro día se le estaban congelando los pies. Cuando fuimos a votar para lo de Chile. Y entonces para que no se congelen los pies tienes que ponerte estos debajo. Y arriba un calcetín que se vea más normal. Y como estos son como de color no tan fuerte. Dije ah, puede ser bueno para ponérselo debajo. Y después mi idea era porque ella en la encuesta. Hice una encuesta. Porque como nos tocaron como los esposos de cada una. Y no nos conocemos tan bien y qué sé yo. Hice una encuesta en Google. Poniendo así como del 1 al 5. Qué tanto te gustaría que te regalaran esto. Entonces puse tecnología, ropa, perfume, cosas para la casa. Stationery, cosas de arte. Y después puse abajo como especifica. Entonces todo lo llenamos. Y eso se pasó a una hoja de Excel. Y así cada uno podía tener ideas de qué regalarle a la persona. Y ella puso como cualquier cosa que sea cute. Me encantan las cosas de stationery. También todos pusimos bufandas. Pero no encontré una bufanda del color que ella quería. Entonces fue así como ya. Entonces se me ocurrió una idea de que. Que ella, darle todos los materiales para que ella pueda hacer un scrapbook de su año o lo que quiera. Entonces como su color favorito es el morado. Por eso los calcetines también son como morado y lila. Le compré este cuaderno. Que se supone que es como era de arte. Entonces las hojas son un poco más thick. Entonces dije, ah, sí le puedo hacer dibujitos o qué sé yo. Si tiene plumones o alguna pintura. Después le compré stickers para que pueda decorar. Estos que son como de flores y cartitas. Se supone que vienen dos de cada uno. Obviamente no puede faltar las letras. Así que le compré uno con letras y números. Y vienen de diferentes colores. Así que puede hacer como ella quiera el diseño. Y unos más de decoración. Que son estos. Que a mí me gustan. Y esto es como puede poner en primavera. Y ella vive cerca de Inchon. Entonces esto parece Inchon. Como el agua, el mar, no sé. Y lo último. Que también hice en el Daiso. Fue imprimir fotos que saqué de su Instagram. Como está en su Instagram. Ustedes la pueden ver. Y no lo voy a bloquear. Pero como que cosas de su año. Que fueron importantes. Como que vino su familia. Se casó. De su gato. Con su marido. Cosas así. Obviamente ya saben quién es mi amigo secreto. Me tocó la Vale. Vale. No. Valevil.c. En Instagram. Y en TikTok. Por si la quieren ir así. Así que. Siento que ese es como todo el pack. Ah. Y lo último. Que me llegó hoy. Fue uno que vi en TikTok. Que es un. Un timbre. Pero entonces puedes usarlo como para. Como diario. Así como de que. Este día hicimos esto. Porque dice. Date. Where. With whom. Memo. Entonces puedes poner como. Eh. No sé cuánto de septiembre. Where. Incheon. With whom. Eh. Toda mi familia. No sé qué. Memo. Eh. Fuimos a. El barrio chino. Y comimos no sé qué. Y lo pasamos muy bien. ¿Cachai? Como que siento que. Queda bien. Y como tiene aviones. Y cosas como de. De paseos. Es. Siento que es ad hoc. Es japonés. Pero lo compré por coupon. Que es la página como el. Amazon coreano. Y ese es el regalo. Siento que es. Bueno. O sea. Es thoughtful. De que pensé así como. Ah. Que le puede gustar. Como lo puede hacer. Y es como que tiene un. Una historia. No es un regalo así como. Compro esto. Compro eso. Sino que. Es todo. Englobado en un. Tema. Eh. Ojalá le guste. Pero ahí veremos en el blog. Cuál es su reacción. Cuando todos abramos nuestros regalos. Estoy emocionada. Por último. Lo. Lo que no quería. Era pasar. En la navidad. Sola. Hola gente. Que manda la que manda. Feliz casi navidad. Hoy día es 24. En la tarde. Son las 5. De la tarde. Estamos. Esperando a mi amiga Bea. Que nos pase a buscar. Eh. Ya tengo el regalo. Pero además. Mañana me voy a Japón. Así que estoy con las maletas. También. Y. Aquí. Mi adorno navideño. Creo que va a estar muy entretenido. Y eso. Aquí les voy a mostrar. En el blog de hoy. Como es la navidad. Vamos. Fuimos a Incheon. Que es donde vive la Vale. Pero antes de ir a su casa. Nos juntamos a cenar. En un restaurante. Que tenía decoraciones de navidad. Que han mejorado mucho. Estos años. Los coreanos. Decorando. Para estas fechas. Aunque el menú. No era tan navideño. Todos quedamos contentos. Pero eso sí. A mí me faltaron. Las papitas duquesas. A mi esposo sí. A mi esposo sí. ¿Sabes la palabra, esposo? Sí Así que Y aquí pusimos todos los regalos del amigo secreto Más los de Lavalle Para que se viera bonito Más lleno Y tenemos la playlist de Lavalle Y ya se pusieron en el ambiente navideño Conversamos y comimos del picoteo que habíamos preparado Pero todavía se hacían muy largas las horas Porque decidimos esperar a las 12 para abrir los regalos Así que nos pusimos a jugar juegos de mesa Primero al 1 de BTS Donde hasta había una carta especial Que era que tenías que bailar BTS O sacar 5 cartas Además los esposos Bueno, las parejas Aprendieron una nueva palabra que era Soporta Porque están aprendiendo español de a poco Y fue utilizada muchas veces Y fue muy gracioso ¿Quién quedó convertido? Ay, el mi hijo es el kit que estables la verdad luego jugamos club pero nadie se acordaba de cómo se jugaba nosotras leyendo las instrucciones y luego está traduciendo al coreano para que todos pudiéramos entender bien cómo era jugamos un solo juego porque no no demoramos un montón un amigo secreto y tratar de investigar como se hace como de mayor a menor la Bea esta muy emocionada por la brilla por la brilla por la brilla ok, alguien se usa blanco 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 que lo abra que lo abra blanco la Bea, hoy sumamos nuestro Liverpool que le gusta? ¿Qué? Cate 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 Ah, la Bea Estaba bloqueando Es todo el vaso con el cuneo, es así Y tiene un gato No lo había visto Ah, ese es el de la marca que vimos el otro día Cate cream Muchas gracias Tiene agua roja Ah, pero las dos tenemos rojo Un abrazo Un abrazo Podrá ser lo que pienso que es ¡Una bufanda! Esto es lo que quería ¿Qué? El escarp Oye, no está bien, no estamos juntos Sí Oh, muy útil ¡Oh! ¡Oh! No, pero este es el tonel ¡Oh! Esa es la esencia La que quería mandar Sí, la que quería comprar Esa bartera buena Bueno, sí Los calcetines de viejito por fuego ¡Cristmas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Prébate la bufanda! ¡Prébate la bufanda! ¡Prébate la bufanda! Y 부분 oto El escarp rojo Es la muestra Ya sabremos Es la muestra ¡Búfanda la bufanda! Mi inventaron Dime Y respawn ¡Mira la foto en la otra! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ahora no se ve! Sí. ¿Me voy a llorar? ¡Qué lindo! ¡Sí! ¿Qué te pasaste? ¿Qué? ¡No termina! Es como el set de empezar la papelería. Es bueno para las fotos. Hay una más buena que otra, yo creo. Bueno, pero igual. Es bueno para las computadoras. ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Estoy haciendo esto en español! ¡Estoy entendiendo algunas! Pero creo que... Y los ojos. ¡Ah! ¿No le read? ¡No le read! ¡Oh, gracias! ¡Oh, me encanta! ¡Bien! ¡Yay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Now, tú dices! ¡Obviamente! ¡Obviamente! ¡Bien! 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 ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¿Qué lo abra? ¡Qué lo abra! ¡Gracias! Triste, pero lo logramos y pudimos tener espíritu navideño, chileno, todos juntos Hola, hoy dormí en la casa de la Vale Están todos durmiendo, así que por eso no hablo Pero dormí muy cómoda ¡Ay, me adelanté! Son las seis y media de la mañana Me duché, así que muy bien Bueno, esto fue porque estaban todos durmiendo y por eso no pude hablar Así que les estoy haciendo voice and off Como algunos saben, al día siguiente me iba a Japón desde el aeropuerto de Inchon Así que la Vale me dejó quedarme en su casa Muchas gracias por todo Espero que les haya gustado este video Y próximamente se vienen los videos en Japón Así que estén preparados Nos vemos y disfruten la vida ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!